buenas tardes vamos a compartir esta recopilación no la hice yo pero está no sé quién la hizo es anónima pero creo que vale la pena digo que se comparta y tenerlo guardado porque va a ir desapareciendo ahí tenemos aparece ahí el primus se llama así por la marca pero era una forma de calentar antes de las garrafas de 3 kilos estos anteriores a la garrafa y era con así se envolvían los paquetes de por ejemplo de hierba azúcar creo que se llama papel de astraza yo no me acuerdo bien el nombre y si no en diarios como están ahí a la derecha por ejemplo los huevos y allá arriba la chismosa con papas creo que esto esta es una marca que ya desapareció de cigarros en el uruguay esta es la forma como estaba almacenado el aceite en en las almacenes o en los almacenes el hola si las almacenes los san el lugar de almacenamiento bueno aceite comestible ahí está entonces el primus esto lo tengo es increíble yo no sé cuánto ahora que lo habré comprado pero tengo uno de estos es un polvo después de pulir que se llama justamente pulidor bajo si mal no recuerdo se se llama pulidor y tengo uno así que lo voy a tener que guardar porque ya es histórico pero claro lo compré probablemente cerca del cierre después que se ha robado la empresa que lo fabricaba como el jabón etcétera este estaría en los almacenes así se mandaba el spray de del flit el flit era el tema que lo claro lo inhalaba a uno también no es un insecticida este para matar moscas y mosquitos y va almacenado en ese recipiente de abajo y esto lo que hacía era darle la presión del aire y lo hacía tipo spray así venía ahí vamos a pararlo ahí pero pp uno llevaba por ejemplo nosotros llegamos a tener este en la familia no un canastito que era metálico donde iban las botellas desde la derecha la leche descremada todavía no existía que era el litro de leche entonces uno llevaba los envases y para no pagar envase y traía los litros traíamos creo que claro para toda la familia traíamos el canastito tenía cuatro y teníamos traíamos dos más aparte seis litros porque teníamos animales también etcétera bueno y sigue expósito no me acuerdo sociedad anónima acá está con porque son las las publicidades de la época pero el tema claro le lo puse más lento primero lo muestro por lo pronto vamos a bajar el volumen para mostrarlo ya volumen y soriano no me acuerdo de esta empresa ahora le vamos a escuchar esto es la publicidad de jabón bavo uno empieza viendo eso como si fuera todas manchas pero después es el vestido o la vaquita este ahí se va a dar vuelta y va a aparecer es justamente todo limpio y ahí aparece la publicidad del bavo jabón bavo se limpiaba se lavaba la ropa a mano tejido sanforizado esto era ropa de trabajo vamos a ponerlo un poco más rápido y ahora lo ponemos igual con la con la música correspondiente este no no me acuerdo de este ahí está expósito vamos a ponerlo un segundo así sonaba venda su auto en expósito sociedad anónima y aguarón y soriano es el único favor y es el único sabor y decía Un saludo cordial.